Estados Unidos ofreció su ayuda a México tras las afectaciones causadas por el terremoto y el huracán Katy en varios estados del país. También expresó sus condolencias por la pérdida de vidas causada por el terremoto. México había ofrecido inicialmente ayuda a Estados Unidos tras el paso del huracán Harvey en Texas, pero después del sismo aclaró que ya no se encontraba en posición de proporcionar la asistencia. Corea del Norte condenó este martes las nuevas sanciones impuestas en su contra por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, consideradas las más severas de la historia, y amenazó con tomar represalias contra Estados Unidos por impulsar las medidas. Estas sanciones fueron impuestas como respuesta a la bomba de nitrógeno probada el 3 de septiembre pasado y contemplan congelar las importaciones norcoreanas de petróleo crudo y productos refinados. Además, prohíbe la exportación de textiles y restringe el permiso de trabajadores norcoreanos en el extranjero. La Organización Mundial de la Salud alertó a la población sobre los riesgos de tener una malnutrición o desnutrición, pues puede llegar a afectar e interrumpir funciones vitales del organismo e inclusive perder la vida, tales como sentirse cansado a pesar de reposar, dificultad para concentrarse, sensación de frío, piel reseca, depresión sin razón aparente, debilidad e infecciones recurrentes o heridas y lesiones que no sanan. Por ello es importante llevar una dieta balanceada, rica en nutrientes. Cerca de 290 mil millones de dólares deberá desembolsar Estados Unidos para reconstruir las zonas dañadas ante por el huracán Irma, que ahora comienza a debilitarse y convertirse en tormenta tropical, así como para reparar las afectaciones del huracán Harvey, revelaron las primeras estimaciones realizadas por las autoridades.